Vamos que nos vamos, ¿no? Es verdad, tío. Es verdad, tío. Es el asiento de la Renfe, pero del futuro, tú. Qué bueno, tío. ¿Dónde estás, tío? Esa es mi senda de rescate, la tripulación anterior, por Dios. Mis mulas, mis cápsulas. Eh, eh, ¿qué ha pasado? Que me estoy yendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí va. Me he suicidado, por eso muerto. ¿Y ese bicho de color azul, tío? Ay, mira, las arañas de color azul, tío. ¿Esto qué es, tío? O sea, con Dio, tío. Ya. Y estaba gritando como... mejor no digo como quién. Creo que hay que ir para allá. Parece que sí. Este juego mola, tío. Y aquí hay que picar, creo, ¿eh? A ver. Sí, es para arriba. Pico para arriba. Ahí, ahí. Ah, mira. Aquí está el agujero. Ya lo he visto. Es por aquí, ¿no? Espera. Un poquito más. Un poquito más. Yo creo que ya entro, ¿eh? Sí, ¿no? Ya está. Venga, venga, vamos. Aquí hay que picar también, ¿o qué? Y si es pollo, eso es lo que es. Eh, por ahí suena la mula. ¿Dónde? ¿Es eso? Sí, hay que... eso es. ¿Será una pieza? Vale. Ah, no, aquí está la mula. Eh, ¿y esto? No, pero... Yo ya he cogido la pieza. ¿No? No, me paré. Putas arañas, macho. Siempre están igual, ¿eh? Pude, macho. Las putas arañas, tío. Joder, chaval. ¿Qué ha pasado, tú? Es imposible. Son muy grandes, todas. Joder, espérate, que a ver... ¿Dónde coño está? Aquí. Ahora. Madre mía, ¿eh? Oigo. Es imposible, ¿eh? Ah, que hay un bicho ahí. ¿Dónde? Mira. Ah, coño, que se estaba lanzando cosas. Y ese bicho, tío. Ese es el que me ha matado a mí, yo creo, ¿eh? Sí. Tú, que es imposible, ¿eh? Mira todos los que tengo. Bueno, espérate ahí, que no mueres, de todas formas. Ya, 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 que no muero, pero... Pero tú sí puedes morir. Yo estoy aquí, el espectador, viendo... El panorama que te cagas, ¿eh? Pero, a ver, eso verde que hay ahí, ¿qué es? Ah, mira, hay que coger las piezas estas. Si ya las he estado cogiendo antes, mira. ¿Qué piezas? Ya le he puesto una pata a este. ¿Cómo, cómo? Hay que meterte en el panel, y ahí ves dónde están las piezas de las mulas, tío. Mira, eso es rosita, pues tienes que ir a la de esas rosas, tío. Mira que hay una pata, tío. Yo tengo una pata. Sí, hay un montón. Pero esas son las dos mulas, ¿no? Que hay que poner en las patas. Claro, eso es. O sea, las patas hay que meterlas en las mulas. Pero esto es una pata, ¿no? ¿O soy yo? ¿Estas no son patas, tío? Sí, me acordé, sí. Eso no las puedo coger. Ay, espérate, podría haber puesto... Alá, se puede unir cualquiera otra vez, ahora. Escucha. Para que nos hagas una mano. No entiendo. ¿Dónde están las patas, tío? Es lo rosa. Lo metes en el panel y tienes que ir a la parte de los rostrosos. Tengo dos, pero no las puedo coger. Tienes que picarlas. Ah, vale. Sí, sí, ya decía yo. Y las tengo que llevar al bicho este que hay aquí. Sí. Ya decía yo, tío. A este le queda nada. Le queda una pata, tío. Mira que hay otra. Espérate, que aquí hay bichos que me van a matar, tú. Vale, ya está. Este ya está. Ojo. Ojo. Creo que ya, ¿no? Ya está, ¿no? Sí, me parece que sí, ya está. A ver. Sí, ya está, ¿no? A ver, ahora no sé qué queda. No sé qué queda. Eh, ¿y a ver dónde hay que ir? Ni idea. Neutralizar espigas contagiosas. Contra. A ver dónde hay que ir, tío. A recoger fósiles y a neutralizar espigas contagiosas. Pone ahí. Eh, eh, viene. ¿Quién viene? Madre mía, estaba... Me ha liado aquí a granadazos, tío. Me va por culo. Ojo, tío, que no veo nada, tío. Espérate. Voy a tirar bombillas, tío. Mira, se ha metido uno. ¿Tú? Sí, sí, sí lo he visto. Se ha metido con el... Con el de la... Madre mía, tío. Y las mulas que hacen, tío. Dando vueltas. Bueno, no tengo ni puta idea, ¿qué coño haces? Eh, a ver, ¿dónde entro? Ah, creo que tenemos que ir allí. Allí, tío. Habrá que ir al cubito verde ese, ¿no? Aquí. ¿No? ¿Dónde estoy yo? Creo que hay que estar. ¿Y dónde estás? ¿Y a dónde estás? O por aquí ando, tío. Dios, pero ¿cómo llego hasta ahí? Ay, yo no sé si es aquí. Es que ya no me acuerdo qué hay que hacer aquí, tío. Ah, aquí está. Es esto. Pero no llego hasta aquí arriba, tú. Creo que es aquí. Joder, para llegar aquí arriba te cagas, ¿eh? Ojo que llego, ¿eh? Ojo que llego. Y yo, ¿eh? Quita, bicho. Putos bichos, ¿eh? Oh, yeah. Vale, putos bichos, la que hay aquí liada, ¿eh? Para, va, va. Aquí había que hacer algo. Hay que depositar cosas aquí, ¿eh? ¿Dónde estás? Ah, vale, voy para allá. Aquí hay que depositar algo. Eso me ponía. A ver, es que esto es como la mula esta, pero es que no sé qué coña hay que hacer aquí. No me acuerdo. Me ponía que hay que depositar. ¿Eh? Tenemos que ponerla en funcionamiento y irnos en la cápsula. Las cosas como. ¿Sabes? A ver, para combatir una reacción. Cápsula de limpieza. Joder, macho. ¿Y este qué hace, el compañero, tío? Oye, aquí somos cuatro, ¿no? Sí. Espigas contagiosas para combatir... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? No entiendo qué ha pasado. Ah, te da un nuevo arma aquí, tío. Vale. Pero no estoy entendiendo. No sé qué polla sé qué hace, pero bueno. Yo estoy abajo y no sé qué hago aquí abajo. Y encima no veo nada. Madre mía, tío. Escucha, pero esto qué es, tío. Morió ya, tío. Madre mía, la de bichos que hay aquí, tío. Yo aquí arriba. Madre mía. Yo estoy con los dos colegas, pero joder. Joder, me han dado vida. Ah, mira, tengo un esfumador de estos, ¿sabes? ¿Tú dónde estás? ¿Tú estás arriba? De abajo. ¿Ah, sí? Madre mía. Qué hostia, me he pegado. Qué buena partida esta. He muerto ya ocho veces, por lo menos. Pero me da igual. Así se ríen los suscriptores de mí. ¿Pero estás abajo con todos? No, es que no sé qué hay que hacer ahora, tío. Yo creo que hay que hacer una cosa con esto. Vale, ahora ya. Ellos lo sabrán, ¿no? Aquí hay un botón. Que las mulas están dando paseos por aquí. Hay que recoger fósiles, César. Si lo pone ahí arriba. Sí, pero eso es como una... Ah, sí, efectivamente. Otro de estos. Dice conectar con control de misión. Claro, pero hay que recoger todos, a lo mejor. Conectar. Espérate, es que yo creo que es que... Pero claro, los fósiles, ¿dónde están? Y aparte, no soy un cagado, tío. Si no pone las bombillas. Y los compañeros tampoco los veo yo con mucha iniciativa. Es que aquí pone fósil a dielígena. A ver, hay que hacer la primera. Lo pone conectar con control de misión. Y es que es una movida que hay que conectar. Pero no era el de... Este no era el de que había conectado una manguera. Sí, claro. Pero ¿dónde está eso? Que había que darle electricidad. Es que no sé, tío. No sé dónde hay que... Bueno, ya lo averiguaremos, ¿no? Digo yo. Ahí, en frente, no hay algo. A ver. Ahora, eso, verá. Ya la has conectado. Sí, en ello. Y aquí no hay nada, tío. Ahora. Bueno, pues parece que habrá la cosa. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto que hay aquí, tío, verde? Aquí hay que quedarse la zona esta, la verde. ¿Cuánto tiempo? Lo que pone ahí, la línea verde. Ah, mira. Y aguantar a los enemigos. Claro. Qué bueno. Me lo cargo a todos, tío. Por la torreta, tío. Está puesta allá, eh. Mira, mira, mira. No veas la torreta, eh. Vamos, vamos. Hostia, un grande, tú. Ya está, nada. Joder, la torreta, ojo, revienta, eh. Puta torreta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hay que hacer? Entrega cerdas de combustible aquí. Ah, que voy a ir. Cuidado, cuidado, arriba, cuidado. Que me muero como antes, ¿no? Ahora hay que hacerlo de la manguera, tío. ¿Pero dónde está la manguera? La tengo yo. Venga. Pero hay que hacerlo en varias cosas. En varios, ¿no? Preparar combustible. Y ahora quedarse aquí otra vez, ¿no? ¿No? Sí. Vale, espera un segundo. Te voy a poner en la torreta. La puta torreta, como revienta, en verdad, eh. Joder, chaval. Puta torreta. Anda, a tu casa, hombre. Muy cerrado. Madre mía, chaval. Qué movida, eh. Sí que tarda la barra, eh, lo debo. ¡Vamos, vamos! Miraos, que he pedido una cápsula de suministros. Y no es más que nada porque voy a... lanzar aquí zambombazo. ¡Vamos! La torreta la tienes que cargar, eh. Tienes que cargarle. Ya, ya, lo sé. La tengo que reparar, más, tío. Buah, como revienta esto. ¿Y ahora qué hay que hacer? Espera. Espera 33 segundos para que se encienda la cápsula, ¿no? Sí, para que nos metamos y ya, y... Pero hay que aguantar a los enemigos primero. Sí. Bah, ya está hecho. Casi. Pu, 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 pu... Rock and Stone. Vamos enemigos de mierda. Vamos Vamos Campeones Vamos Hemos ganado Aunque he muerto más a veces Tío, se me ha puesto adelante y no veo ¿Quién? ¿Quién se te ha puesto de adelante? ¿Quién se te ha puesto de adelante? Un pavo Joder Vaya mierda tú Pues nada Ha estado bien la partida Tío, vaya barbas que llevo, tío Madre mía Paso para noel, tío, pero en rubio Pues ha estado bien, la verdad Pues ya estaría